bienvenidos a científico como docentes queremos deshacernos de algunos programas que ocupan en vano nuestro sistema ingresamos a configuración de nuestro sistema vamos a los aplicativos y queremos desinstalar por ejemplo este programa hacemos clic en esta opción pero al hacer este proceso de desinstalación pues te va a quedar un rastro y cuando quieras instalar este programa actualizado te va a decir que elimines todo tipo de rastro de un programa anterior instalado se era posible desinstalar programas de mi computadora eliminar todo rastro de instalación y que no me haga conflictos a la hora de instalar otro programa nuevo esto sí que es un dolor de cabeza tranquilo yo te voy a ayudar a eliminar todos los programas que ya no necesitas sin dejar rastro de haber instalado esta para desinstalar un programa de raíz y sin dejar rastro de instalación pues lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones en la opción todas darle likes y a compartir bien ahora que te has suscrito yo te voy a enseñar a eliminar de raíz todos los programas que tú necesitas desinstalar para aquello necesitamos nada más ir a nuestro navegador y en la plataforma de google en el motor de búsqueda vamos a descargarnos un aplicativo que es completamente gratis y que no tiene virus que nos ayudará a desinstalar cualquier tipo de programas de raíz en el motor de búsqueda vamos a poner el siguiente texto y obit separamos un instaler doble l y le damos enter y enseguida nos va a dar esta página el www y obit puntocom y aquí tendremos el enlace para irnos a esta plataforma hacemos clic y enseguida nos va a dar esta presentación del y obit un instaler que es completamente gratis libre de virus y tiene un peso de 27.8 megas aquí se nos va a aparecer el botón de descargar nada más hacemos clic en descargas y enseguida nos va a dar una ventana donde queremos descargar bien lo voy a poner en descargas y le voy a dar al botón guardar aquí se ha hecho el proceso de la descarga pues aquí una flechita hacemos clic y vamos a decirle mostrar en carpeta nos va a mostrar una ventana donde vamos a ubicar el programa ubicado el programa vamos a darle clic derecho y le vamos a decir ejecutar como administrador hacemos clic y aquí nos va a solicitar autorizaciones y le vamos a decir sí y aquí nos va a salir una ventana de bienvenida y querer instalar aquí tendremos la opción de escoger el idioma pues automáticamente va a escoger de acuerdo al país donde estemos el idioma pues si queremos en otro idioma hacemos clic acá y escogeríamos en español está muy bien bien y en esta parte van a estar activos estos los desactivamos si no se van a instalar el itop bpn y el itop screen deseleccionamos y ahora tendremos el botón de instalar hacemos clic en instalar y aquí nos va a querer ofrecer más aplicativos en la que tendremos que decidir si queremos instalar esto pues yo no quiero instalar todos estos aplicativos le voy a decir no gracias se me va a activar el botón siguiente hacemos clic y se va a hacer el proceso de instalación una vez terminado la instalación nos va a solicitar que queramos suscribirnos pero le decimos no gracias y nos aparecerá el botón de finalizar y ya está bien aquí nos ha dicho que la instalación se ha completado y le damos a finalizar bien y de forma automática pues se nos va a habilitar y aquí nos va a mostrar todos los programas que tendremos instalado en nuestra computadora aquí la barra de desplazamiento para poder ubicar los programas que tenemos y ubicarlo para la desinstalación cerramos esto para ubicarlo en nuestro escritorio pues en nuestro escritorio va a tener este icono el iobit un instalar nada más hacemos doble clic y nos va a dar otra vez esta presentación en la que nos visualizará todos los programas y el tamaño que tiene cada una de ellas y aquí tendremos el botón de desinstalar bien por ejemplo yo voy a eliminar el programa de cantasia nada más aquí voy a tener un cuadro de selección una vez ha hecho clic acá voy a tener el tamaño y aquí el botón de desinstalar pues nada más hacemos clic en desinstalar y aquí nos va a dar estas opciones el tamaño nos va a consultar si queremos desinstalar y aquí en esta parte me va a dar un punto de restauración por si a la hora de desinstalar pues nuestro equipo tiene dificultades esto nos va a ayudar a recuperar a ese punto que queremos nada más lo seleccionamos y aquí tendremos el botón de desinstalar hacemos clic en desinstalar aquí se está creando el punto de restauración nos pide esperar y en este momento se va a hacer el proceso de desinstalación bien ahora está eliminando todos los residuos bien y aquí nos va a decir un mensaje que se ha desinstalado correctamente que nuestro equipo no ha tenido daños el tamaño eliminado de archivo le damos a aceptar y ya está si queremos desinstalar más programas seguidos por ejemplo esta la voy a desinstalar porque no lo utilizo mucho puedo seleccionar más le doy al botón de desinstalar y me va a salir esta presentación nada más le damos al botón desinstalar aquí está creando un punto de restauración y aquí también me dice la opción de eliminar automáticamente archivos residuales ya se está haciendo el proceso de eliminación aquí nos va a dar autorización si queremos quitar quitar se va a hacer el proceso de desinstalación vamos a cerrar y aquí también el programa nos dice si queremos desinstalar pues le decimos desinstalar una vez terminado le damos a cerrar bien y aquí nos va a salir este mensaje se ha desinstalado correctamente dos programas el tamaño eliminado y le damos a aceptar y de esta manera podremos eliminar con el yobit un instaler todos los programas de raíz ya no tendremos conflictos a la hora de reinstalar otro programa y que nos pida que debemos eliminar los residuos bien si te ha gustado este vídeo te invito pues a que te puedas suscribir actives la campanita de notificaciones en la opción todas darle like ya compartir hasta otra oportunidad